El presidente de la República, Ollanta Humala, junto al pleno del Consejo de Ministros, sesionaría en Tacna. La noticia la dio el premier César Villanueva a la salida de la reunión que sostuvo con el presidente regional Tito Chocano y representantes de otros sectores de Tacna. El presidente de un consejo de ministros descentralizados en Tacna. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Máximo dentro de dos semanas, máximo. En la sesión se trataría la aprobación de proyectos más solicitados por Tacna, como la ejecución de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, la modernización del ferrocarril Tacna-Arica, la construcción del nuevo hospital y del colegio emblemático Francisco Antonio de Sela, así como la escasez de agua en la región, entre otras cosas. En la reunión también estuvieron presentes representantes del gremio de pescadores artesanales de Morro Sama. Y estamos invitando al equipo técnico de acá de la región de Tacna para el día jueves en Lima y podernos reunir multisectorialmente porque hay varios proyectos multisectoriales. El premier recalcó que la fecha de la sesión del consejo de ministros depende de la celeridad con que el gobierno regional obtenga los expedientes. El caso de los pescadores igual, no le quiero con la ministra de producción que está con nosotros acá para ver cómo podemos apoyar el tema del agua. El paquete de obras responde a la compensación del estado a favor de Tacna, debido al negativo resultado que tuvo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fijó un estrecho mar para esta ciudad. Gracias.